La tierra son la turna, no de la libertad. La tierra son la turna, no de la libertad. La tierra son la turna, no de la libertad. La tierra son la turna, no de la libertad. La tierra son la turna, no de la libertad. Pero para las personas con menos oportunidades que teníamos anteriormente, ante la Cuarta República, pues ahora tuvimos la oportunidad y eso es lo que le agradecemos al presidente Chávez, que él se haya pronunciado en esas leyes que tanto nos favorecen. Nosotros no le estamos invadiendo ni le estamos, ni el presidente no le está despropiando nada a la ULA, porque la ULA es del Estado y los terrenos son del Estado. La ULA no es un ente privado, no, es una universidad de este país, de este Estado. Hacer una demostración de fuerza a precisamente la universidad, porque ni siquiera con aquellos terrenos privados que fueron decretados a vivir hemos tenido problemas. Estamos teniendo problemas con la Universidad de los Andes. Pues claro, que ellos quieren manejar la información a su modo, no es una expropiación, es un traspaso de propiedad, porque la universidad es del Estado, la universidad es autónoma, pero dentro de su organización, porque independientemente de las cosas, ella sigue dependiendo del Estado y por consiguiente tiene que limitarse a todas aquellas directrices que son emanadas por el Ejecutivo Nacional. Y ahora pues bueno, vamos a la lucha, que se nos unan esos muchos de ellos que no tienen vivienda, que no han tenido la oportunidad y que ahí sí hablemos de la oligarquía que hay en la universidad. Porque es un grupito nada más que se han favorecido, se han aprovechado de todos esos recursos que llegaron aquí. Ahora bueno, veremos. Nosotros no queremos nada contra la universidad, a lo contrario. La universidad para nosotros es un espacio donde nuestros hijos estudian y muchos estudiantes de la universidad también están sin vivienda. Todos ellos deben sumarse a esta lucha porque es una lucha para todos. Entonces nosotros sencillamente esto es una demostración de fuerza para que vean que el pueblo está activado, que el pueblo está en la calle y que en ningún momento vamos a desmayar, que siempre vamos a estar ahí presentes con el comandante porque cada vez que el comandante nos dé una herramienta para nosotros salir a la calle, la vamos a salir y la vamos a hacer desde todo punto de vista. Vuela, vuela palomita, vosate en aquella higuera que aquí se acaba el corrido del mentado Juan sin tierra.